Vive, vive la vida, vive esta vez Vive, vive la vida, se va a ir a morar Vive, vive la vida, cada vez mañana Vive, vive la vida, sin cesar en mi lado No llores de más, carajola No llores de más, por favor Nunca siento un sorpreso de amores Nunca siento un sorpreso de amores Pero un esforzo de amores Sí No llores de más, carajos españoles Te enamoras No llores de más, carajos españoles Para los españoles En un país En un país Tu veras parcapatía Cloudamiento deék ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!